El éxito no te puede marear, llenar un teatro no te puede marear, ganar es vivir, perder es morir, esto es el Fútbol o Muerte. Presentan Fútbol o Muerte después del Gran Rex con la depresión post-show, administración de consorcio entre caníbales. Con ustedes, el gran, el único, el número uno, ganador del premio Santa Clara de Asís 1982-3, ganador del premio Héctor Di Payaso de Oro de Platino de Brillantes. Fuerte el aplauso para Héctor Di Payaso. Buenas noches. Buenas noches. No, está bien, pero habíamos hablado que después el teatro se me podía ver. Felicitarte, piba, porque la verdad, las cosas, cuando las cosas son, las cosas son. Las cosas son. Hay veces que son y cuando son. Cuando son, son. El sábado las cosas fueron, entonces, piba, la verdad. Yo no cobré todavía lo que quería. Tu dorima, hoy va a cobrar tu dorima. Que yo quiero pasar mi alias. Lo que pasa es que las minas después con la guita hacen cualquier cosa. Vos te compras un rubor, una pava, una cacerola, una freidora de aire, esas boludeces. Un make-up. Ahí tenés. Vos tenés que comprar cosas que sirvan. Claro, viste. Repasado. Lo estamos haciendo por tu bien. Te podríamos dar la guita vos, pero hoy te vamos a estar cagando. La mina no nacieron con la economía. Para manejar la guita. Claro. ¿Cuántas ministras de Economía conocen, piba? Listo. La única que estaba se llevó un bolso, mirá. Ahí tenés. Y los ministros de Economía, mal que mal, en Argentina les fue muy bien. Sí, la manejaron. Les tocó un país. Difícil. Difícil. Excepto en los 70 que había. Bueno, otra cosa. No se puede comparar. Muchachos. Qué raro que estemos con pantalones, digo yo, ¿no? Y sí. La verdad. Más bien. Más bien. Sábado de la noche volví a casa. Sábado de día volví, ¿no? Vamos a contar a la gente que llenamos el gran res. Más bien, entonces. Vamos a contar que el tanito, le tuvieron que decir tan aflojá, que eso es agua de los floreros. El tanito. Parecía que dejó el fútbol asesinado. ¡Ah! ¡Qué pú! Y bueno. Te apretábamos y sacábamos dos litros de cerveza por la boca. ¿Vos ya te sacaste el cocodrilo del bolsillo? ¡Ah! ¿Qué querés? ¿Te lo sacaste? Lo que no sacó es el matafuego. Es lo que trají. Cuando pido yo, piden comida. Cuando digo pago yo, piden comida. Cuando pago usted, solo viene vino. Dale. Muchachos, yo me sentí... Y no es homosexual lo que voy a decir, pero me sentí feliz. Sí, más bien. Me sentí feliz porque llenamos el teatro, porque sentí que el público estuvo con nosotros. El fútbol llegó a la calle corriente. Si vos me preguntás qué le cambiara a lo que pasó el último sábado, ¿qué le cambiara? No se llevaron los verbos ni bien puestos al teatro, es una vergüenza. La próxima vez, cuando hagamos, porque vamos a hacer otro en cualquier momento, menos mina. Sí, ¿no? Muchos pollerudos llegó a la novia, llegó a la señora. Las madres. Un poco menos mina. Un poquito menos. Hay que hacer la cosa. Aparte, cuántas... Muchachos, no el silencio, por favor, gracias. ¿Cuántas casas se quedaron el sábado a la noche sin una cocina, una comida caliente? ¿Cuántos tipos llegó a la casa a la noche y no había nada para comer? ¿Sabés lo que es volver a tu casa? ¿Y tu Germán no te está esperando con comida? Si tu Germán no está dispuesta y con comida. Está soltero. Está viudo. Eso es lo que digo. ¿Estás casado? No. Está más soltero que el feo Larra Mendi. Así te digo. No le digas así. Feo. Uh, perdóname, Feito. Ah, pero el sábado estuvo bien. El sábado, después de... El sábado estuvo bien. ¿Qué pasó? Cuántas minas, Feo, ¿eh? Eh, Feito, muchas que me decían, che, el Feo... No pude concretar, pero pasaron cosas listas. Ese bebé que lleva entre la pierna... Había una que estaba conmigo, me miraba, ¿vieron? Sí. No, pero ese era el maniquí, Feo. Ah. Era el maniquí, sí. Yo lo vi, dije, debe haber tomado mucha cocaína. No, 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 era el maniquí, era el maniquí. Parecía Viviana Canosa, pero un maniquí. Tenemos mensaje, a ver qué dice. ¿Alguien le va a decir al dorima de la piba que se vistió re atrevida para la Gran Red? Eso es verdad. Se la miramos todo al dorima. No, no está bien. Hijo de... No está bien, primero no se opina de los cuerpos, la vestimenta de nadie, ni mujer. ¿Cómo no te trajiste lo del sábado hoy? Piba, hoy te viniste de nuevo así nomás, dale, piba. Con ese jean que tiene 60 años, dale. Trae la camboa, piba, dale. Dale. Hay que agradecer a Tinturas Nora. Tinturas Nora, Tinturas Nora. ¿Por qué Tinturas Nora? Esa cabeza de fósforo no se hace sola, Tinturas Nora. ¿De qué le estás hablando, piba? Vos te hiciste algo en la cabeza. El color. Hay algo. Ah, que tomé sol. Sí. Ah, el sol te pone el pelo así. Tinturas Nora. No, nada distinto. Tinturas... ¿Te teniste el pelo, Héctor? No. Esa es homosexual, no me hablé. No. Está distinto, viste. Tiene como... No. Pero como que no te da cuenta. Yo no me tiño el pelo, eh. Yo no me tiño el pelo, eh. No, a mí no me acusé, eh. A mí no me acusé, eh. A mí no me acusé. La barba no nace igual, eh. Esto es más raro. A mí no me acusé, feo. Pará, pará, pará. No lo toqué. No lo toqué. Esto es raro. No, eh. Es feo. No, eh. No, eh. No, eh. No, eh. No, eh. Muchachos, bueno, estamos muy contentos. No arruinemos un buen momento. No, no. La pasamos linda. ¿Sabés quiénes sufren, muchachos? ¿Quiénes están envidiosos? Sí. Los Pollo Viñolo. Los Fernando Miembros. Los Mariano Clás. Los Macaya Marque. ¿A qué teatro llenaste, dos? Ah. ¿Sabés quiénes están sufriendo? Los Chavos Fools. Sí. Los Azaros. Los Gustavo López. ¿Sabés quién está sufriendo? Cherqui Vialo. Los Cherqui Vialo. Claro. ¿Sabés quién está sufriendo? El Cielo. ¿Uno cuánto están sufriendo? Mauro Viales. Macaya Marque. Ahí tenés. Macaya Marque. ¿Alguien está sufriendo? ¿Alguien está sufriendo? Pablo Giral. Muñoz. Muñoz. Ese llorón de Pablo Giral. Ese llorón. No me hablemos. Muchachos, pongámosle un coto. La tercera vez que llorás, hará. Gonzalo Gonadeo está llorando. Llorá, más bien. Toda una manga de maripa. Gastón Recondo. Y ahí estuvo el... Aparte me llevé los sanguchitos que sobraron. Yo creo que hasta el día. Estuviste bien. Estuviste bien. Tenemos mensaje, muchachos. A ver. No tenemos mensaje. Que no le entiendo a la piba de la producción. A ver. Ah, tenemos imágenes del teatro. Dice, la piba también estaba vestida como para entrarle. A la pibita. No, no, la vamos cortando. La vamos cortando con eso. Y además tenemos... Piba, lo mismo que te dije el sábado, te digo hoy. Si querés entrar en la tele. Yo conozco gente. Es el uno. Conojo Fantino, conojo a Trebu. Al primo de Yankelevich. Algunos teléfonos lo tiene sin el cuatro. Algunos teléfonos todavía. Pero lo tengo. Pero lo hacés el pasaje. Sí. Así que piba, si querés, podemos ir a comer. Y tenemos una reunión para que entres a la tele. En una de esas entras. Claro. En una de esas te entras. Sí. Alguna prueba hay que dar porque ningún trabajo entra de una. Y vos, la uno tiene que hacer una reunión. ¿Te tenés que reunir? Ahí tenés. ¿Qué te parece? Sí. El que la rompió fue tu hija. Tu hijo, digo, perdón. No. Ya no. Me pareció que te había confundido. No, la rompió. Canta lindo. En una hinchada yo creo que se hace líder al toque. Sí. Yo no sabía que cantaba el pibe. Canta bien. Le gusta el micrófono. ¿Qué pasa? Porque está cantada. Está cantada. Está buscando. Me vas a encontrar. ¿Me querés encontrar? Encontrame. Y bueno, ¿qué querés? Te encuentro, dale. Te encuentro, dale. Pone el Waze y encontrame. Bueno, señor director, podemos ver algunas imágenes y vamos describiendo. Ahí estamos nosotros con Mechi y Margaló. Sí. Nos enteramos algo de Mechi que no podemos decir acá, muchachos. ¿Por qué no lo pueden decir? Porque nos pidió que no, nada. Ahí vimos los medalleros, suman cualquier cosa. El único que respetó es que ganó un mundial. El resto, tercer puesto en un sudamericano. Anda, Laura. No lo pongá. Usted tiene que haber vergüenza. No lo pongá. Anda, Laura. No lo pongá. Fui cadete de pollería. No lo pongá. No lo pongá. Casi la puse. No lo pongá. No lo pongá. Bien, pasamos un lindo momento, un teatro lleno. Mechi y Margaló. Y la mujer haciendo deporte, ¿no? Es un Osímoron. Es raro. Es un Osímoron. Ahí tuvimos un juez de línea en Maniquí con un alambrado. La verdad pasamos una noche, muchachos. ¿Fue con ese que te toteaste? ¿Sabés qué estoy pensando? La igualidad de blanco, blanco. Claro. Vos me dijiste... Yo dije, debe ser polaca. Vos me dijiste, le estoy dando a la pelada, la que es como furia de gran hermano. Yo te dije, es un maniquí, feo. Vos estabas tan pasado que no te diste cuenta. Qué malo. Uy, Dios mío. Con razón, estaba todo arañado hoy a la mañana. Claro. El feo me dice, ¿tenés un profilático? Digo, es un maniquí. Yo pensé que le estaba diciendo a Maniquí a la piba como apodo cariñoso. Claro, no, no. Maniquí de verdad, feito. Están al aire. Tenés que estar más atento. ¿Qué pasa, piba? No, digo que están al aire. Entiendo que en el teatro hubo bastantes intropelios. Trae la gamba, piba. Dale. La verdad que es agradable. Piba, ¿vos también tenés ganas de ascender en tu carrera? Nada que tenga que pedirle a ustedes. Eso estoy segura. ¿Querés laburar en ATC? Nada que tenga que pedirle a ustedes, estoy segura. ¿Sí querés? ¿Querés laburar en BCC? Yo conozco gente en Infocampo. Bueno. Pégalo, piba. Si querés una carrera en el periodismo, yo conozco gente en Infocampo. ¿Tenés un audio? Vamos al audio. Muchacho, el hijo del Tano, más lindo de lo que me lo imaginaba, ¿eh? ¿Viste? Qué orgullo. Es un rico pibe. La verdad que un orgullo. Lo que cantaba no lo sabía. Buenas canciones. Sí, el pibe venía justo de jugar un byfútbol. No te la cree nadie, Tanito. Sí, sí. ¿Te voy a condenantar al Bobby? ¿Le quedó grande la camiseta? No, la afanaron la remera cuando estaba ayer. No sea negador, Tanito. No sea nada, nada. Te vamos a querer igual. ¿Ves cómo se llama? ¿Ya Lucas es el segundo nombre? ¿Cómo se llama? Se la lastra, dale, Tanito. Listo, te voy a ir a buscar. Vení a buscar. Te voy a ir a buscar. Pero vení, que me querés encontrar, te me vas a encontrar. Se la pilló la madre. Muchachos, más allá de que llenamos el Gran Red, lloran los Pollos Viñolos. Lloran los Gustavo López. Lloran los Totipá, man. Hubo una fecha de fútbol y el fútbol no necesita también. Fútbol no para. No, por favor. ¿Vos que perdió con Platense? ¿Ganó Platense o perdió Boca, muchachos? No, perdió Boca. Perdió Boca. ¿Perdió Boca, feo? Pero más bien. ¿Vos lo viste a los pibes? Estaban cagados frente a una camiseta de Platense. De Platense. Frente a una camiseta de Platense. No, yo para mí, para mí ganó Platense. ¿Qué querés que te diga, Feito? Para mí en ETA no comparto. Bueno, no hay democracia, muchachos. En ETA ganó Platense. Y eso que la democracia le hizo bastante mal a este país. ¿Bastante? Un montón. Feo, para vos perdió Boca. Para mí perdió Boca. No, ganó Platense. A ver, hay que reconocer cuando gano un equipo, gano un equipo. Cuando pierde un equipo, pierde un equipo. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Esto es así. Que Platense iba ganando un a cero y acá dije, si Boca le hace un gol sobre el oro, le empata. ¿Y qué pasó? Y no le hizo ningún gol. ¿Entonces quién perdió? Boca. ¿Y ganó quién? Sí, pero sale en ETA con el feo. Gano, Gano. Entendeme una cosa. Cuando vos te ponen la bunkarda del equipo grande, vos no podés pedir que un equipo. Vos no podés. Boca puede perder con River. No puede perder con Platense. Boca puede perder con San Lorenzo. No puede perder con Platense. No puede perder con Veli. ¿Con Veli? ¿Con Veli no puede perder? ¿Con Veli? ¿Con Veli? No puede perder con Racing. ¿Entendés? Yo te entiendo. No puede perder. Muchachos, a mí lo que me dicen de adentro de Boca, que Boca ayer quería ganar. ¿Y ganó? No. ¿Y qué quería hacer? Ganar. ¿Salió a la cancha con qué? Pensando en ganar. ¿Y qué pasó? Perdió. ¿Por qué? Porque Platense hizo un gol y Boca no hizo ninguno. Entonces ganó Platense. Ganó Platense. A ver si te entra en la cabeza. Por favor. Acá, muchachos. Y el otro, River le ganó a Tigre. Sí. ¿Le ganó? ¿Cuánto le ganó? Dos penales. Si vos hacés tres goles y dos son de penal, ¿no debería valer uno? No deberían valer los penales. Cuando vos estás jugando River contra Tigre, a vos te vas a hacer un penal. ¿Un penal? No. Sí, sí, sí. No le cobré. No le cobré. ¿Sabes qué hacés que sí se hace? Sí, se hace dos. No. ¿Le vas a tu casa? Vos tenés que tener dignidad. ¡Dignidad! Y Borja hizo tres goles y le dicen jatrí ahora. Dejate que echa la pelota. Y de vuelta. Es hacer tres goles, no es jatrí. Eso es el tres goles. ¿Qué jatrí? Jatrí. Ponle triplonga, triplete, tripludo. Jatrí. Y se lleva la pelota. Con la que ganá, Borja. ¡Pagala! ¡Pagala! No, no. En nuestra época no se te digan. No se te digan. Y si son dos de penal. ¿Qué te lleva la pelota? No tenés vergüenza, Borja. No tenés vergüenza. No tenés vergüenza. Andá a laburar, Borja. No laburaste tu vida. Dale, Borja. Completá un currículum, Borja. Después llevaste una pelota. Tres goles, dos de penal. ¿Con qué cara? Mirá, tu señora le dice tres goles. Porque tu señora piensa que hiciste tres de jugada. Después me la repetición y le dice, pero escúchame, maricón. Dos son de penal. ¿Así me engañás también? ¡Ahí tenés! ¿Así me engañás también? ¡Hijalanda! Si vos hacés dos goles de penal, te tienen que coger a la señora. ¿Eh? Si hacés dos goles de penal y querés festejar un hat-trick, te tienen que coger a la señora. Pero esto no es lo... Esto lo dice la AFA. Es la ley del fútbol, muchachos. Ok. Muchachos, bueno, lo quiero felicitar. Sí. La verdad que... Nunca pensé que les iba a decir esto, pero... No lloré. No lloré, eh. Lo quiero mucho, muchachos. Está muy puto esto. No, mamita, eh. Lo quiero mucho, muchachos. Escuchame. Pasamos un buen momento. Lo que pasó en el camarín, dije que no lo vamos a contar. Hicimos un pacto de sangre. Pacto de silencio. Nos escupimos la mano y nos agarramos las gónadas. Dijimos, esto no lo vamos a contar. Lo vivimos. Lo vivimos. Lo de la tira de cola, no lo sabía. El feíto. No, vení, 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 vení. ¿Vos te teñís? ¿Ah, estamos al aire? Yo lo metí. Yo lo metí. Yo lo metí. Yo lo metí. Vos te teñís. Vos te teñís. Vos te hace una tira de cola. Vos te hace una tira de cola. Vos te hace una tira de cola. Pareces un pájaro de Centroamérica. ¿Dónde la ciudad? Vos te hace una pita de aterrillaje, me parece. ¿De qué me estás hablando? Nada, sabés bien. ¡Encierren! ¡Encierren! Vos te hace una tira de cola.